Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay en canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG Mobile Estamos de nuevo aquí en una nueva partida y vamos a ver que tal se nos da en el día de hoy Voy a caer, mira, entramos aquí por Lipovka o como se llama esto Tengo la presión aquí a la izquierda, la mansión, pasaremos por el sur de Yasnaya Poliana Madre mía, aún me cuesta, aún me cuesta pillar los nombres, entender los nombres Vale, pues yo creo que vamos a caer en la escuela o me quedo un poquito lejos a lo mejor Vamos a caer en Rozok, venga, vamos a caer en Rozok, un sitio donde en realidad no suelo caer mucho Vale, es un sitio muy conocido, pero yo personalmente no suelo caer mucho Así que vamos para allá, voy a saltar, ya Vamos para allá chicos, vamos para Rozok, a ver que tal se nos da, a ver si conseguimos hacernos una buena partidita Tengo que decir que no me gusta mucho caer aquí, o sea, las pocas veces que he caído no me ha convencido Pero bueno, oye, son temas personales, a ver si hoy tenemos un buen comienzo Vale, estamos llegando, estamos llegando A ver, a ver si se me caerán las texturas ya, por favor Vamos Vale, despegamos el paracaídas y caemos pues en esta dirección más o menos Y a ver en qué casa nos queda más cerca Vamos para allá chicos, let's go, venga, a ver si puedo caer en el tejado A ver si puedo caer en el tejado, sí señor, sí señor, sí señor, vamos bien, vamos bien, sí señor Vale, a ver, primero de todo, primero de todo, aquí tenemos una mochila bien rica Bien rica, eh, un casquito Vale, y no tenemos arma de momento, eh A ver Vale, he visto un tío, he visto un tío en la casa de enfrente Necesitamos un arma chicos, un arma, un arma Me sirve una pistola Vale, a ver Está en este edificio de aquí, eh Voy a bajar a ver si encontramos Algo más por aquí, benditas Eh, un rifle o algo chicos, nos vendría Nos vendría el lujo y no estamos encontrando nada Vamos a salir de aquí Voy a la casa de aquí enfrente Ahí estamos Buenos días Vale, en 16, esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa señores Esto por aquí Esto por allá Vale Vale, perfecto Bueno pues Casi que voy a ir directo donde hemos visto ese pavo A ver si lo volvemos a ver Y lo reventamos Vale, es en esta En esa casa ahí Vale, lo he visto Uh Hemos sido rápidos ahí Hemos sido rápidos Sí señor Vale, eh A ver que tiene este señor Una escopeta Eh Voy a Voy a pillar la escopeta Por pillar algo más que nada Y granaditas de aquí abajo Vale Vale Ojo Disparos Disparos No me he fijado en el mapa No sé dónde están los disparos Voy a ir en esta casa roja de aquí mismo Por ejemplo Vale Así looteamos Subimos al tejado Vale, hay un tío ahí arriba Vale, vale Tranquilidad 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 No nos pongamos nerviosos Chicos Que se está Que se está escapando el tío Que se está escapando Pero ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo me haces esto tío? ¿En serio? ¿Dónde se ha metido? Aquí dentro Dispara Dispara Madre mía tío Viene otro Viene otro ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¡Uh! ¡Dios! Madre mía La de amigos Que estoy haciendo por aquí Chicos Vale Vein Argetica Perfecto Pues creo que voy a pillar La OVP Chicos Aquí Sí señor Sí señor Soy bastante fan De la OVP Vale Vale Perfecto Vale Soy bastante fan De la OVP La verdad Madre mía Tres kills ya Y prácticamente Acabamos de empezar La partida Vale Vale Muy bien Pues Ojo ¿Dónde los disparos? Lo escucho por ahí Pero no veo marcas En el mapa A ver Corre 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 A ver Por aquí No escucho pasos No escucho nada Entramos Nada por aquí Nada por allá Tejadito Aquí hay un botiquín Importante los botiquines Y no estoy ahora Escuchando nada Ni viendo a nadie Oye Muy bien Como hizo La verdad Todas las kills Que me he llevado Han sido Kills que Oye Me han gustado bastante La verdad Han estado bastante Wey A ver ¿Qué hacemos Chicos? ¿Cómo está el círculo? Vale Tendremos que acabar Yendo un poquito Al sur ¿Vale? Porque se va a cerrar En esa dirección Entonces Yo lo que haría Primero vamos a poner Esto en simple Ahí estamos Estoy escuchando Cuando me quede callado Chicos A veces Es porque estoy Escuchando A ver Disparos Vale Disparos Aquí hay un coche ¿Podemos pillarlo Este coche? Sí Vale Vale ¿Dónde vamos Chicos? Voy a marcar Un punto Primero Mira Vamos a ir A la zona De la escuela Creo A ver Uy Espérate Espérate Que yo con los vehículos Ya sabéis Que a mí me cuesta Un poquito Pero bueno A ver Venimos Piamos la carretera Si nos dispara alguien Nos bajamos Y lo reventamos ¿Eh? Hup 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 Vale Vamos Let's go Yo es que ya me Yo me canso de lootear Chicos Ya lo sabéis O sea Yo ya me he cansado de lootear Y yo lo único que quiero ahora es Reventarme leches Vale Hay gente Supongo que en la escuela Los disparos venían de la escuela Vale Vamos A parar un momento Vamos a dejar el coche aquí Y vamos a entrar Vale Hay alguien por aquí Chicos Efectivamente Uh Uh Dios Cuatro kills Uh ¿Veis como tenía de todo este pavo? No hace falta lootear casas Y cuando nos cargamos a la gente Ya tiene todo lo que necesitamos Vale chicos M16 O M4 Creo que M4 No sé No me conozco mucho las armas Si lo sabéis Pero me lo voy a jugar Vale Vale Ok Entonces esto A ver A ver Un segundito Un segundito Eh Mira por 4 por favor Que por algo la tengo Así Ok Y la Y la Y la WP Voy con una mira por 2 Que está bien Ok Vale Perfecto Vale chicos A ver Disparos En esa dirección En esa dirección En los edificios esos No sé Si vamos a alguien desde aquí No veo nadie tío Nos vamos a acercar un poco más Por cierto Todo esto El drop Coche Oh No tengo visión desde aquí tío Que porquería Nada se va Vale A ver Que hacemos chicos ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Disparos aquí delante Pero sigo sin ver a nadie tío En línea recta En línea recta Vamos Eh Le he visto Vale Le he aventado Vale Super cerca ahora mismo eh No Cago en todo tío Siempre me pasa lo mismo ¿Dónde está mi Mi de esto tío? Siempre me pasa lo mismo tío De verdad te lo digo eh Que rabia Vale a ver Carga hombre Vale Vale Ya volvemos a estar todo bien Que no cuenta el pánico Vale Cuidado que no haya un tío por aquí Hola Si está Está en el tejado No hay nadie De hecho esto no está ni looteado Vale a ver Pues que saber dónde está el otro tío Ahora A saber tío A saber tío a saber Bueno pues nada No veo nadie chicos Hop Vale A ver Lo que podemos hacer Dentro de nada Veremos dónde queda el siguiente círculo Pero quedará más al sur Ya lo digo ¿Esto es un coche? ¿Esto es un coche? ¿Acabo de escuchar un coche? A saber A saber Es que Da igual chicos Vamos a pillar el vehículo Y vamos a ir dirección para el sur ¿Vale? Y O sea dirección para Pochinki Aquí hay un vehículo por eso Que lo he visto Vale Cuando voy a campo abierto andando Lo único que tengo miedo Es de que me Que me atropellen tío Mira Vuelvo a escuchar disparos por ahí Tío Es que Tócate las narices ¿Eh? Vale Y veo Veo el buggy Corre 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 Vamos Vamos a por ellos Tío Vamos a por ellos Nos metemos un poquito en medio A ver si los encontramos Y si morimos Pues al menos Habremos muerto luchando Que no se me diga que huyo Porque justamente al contrario Voy Completamente allá con este juego Como si fuera un Call of Duty Está en este edificio Puede ser que lo acabo No sé si lo he visto Creo que está arriba ¿Eh? ¿Dónde está tío? Está arriba Uh Dios Por un momento chicos Pensaba que la liábamos ¿Eh? Por un momento he dicho Aquí palmamos Uh Vamos a pillar la Scar Ahora sí Por un momento tío He visto mi vida Vale Vamos a curarnos Vamos a curarnos Vale Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto Vamos a pillar esto 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 Y Y vamos a hacer un poquito de limpieza Porque por ejemplo Mira por cuatro No necesitamos tantas Esto tampoco lo necesito Esto tampoco lo necesito Esto tampoco lo necesito Esto tampoco Vale Entonces ahora podemos pillar esto Podemos pillar esto Vale Y Esto es una mira por ocho Por cierto Voy con la Scar Con mira por ocho ¿Sí? Me sirve Me sirve Quiero ir con la mira por ocho Y después tenemos la UMP Para cortas distancias Perfecto Me gusta Me gusta Sí señor Sí señor Vale Vale chicos Perfecto Por cierto Siguiente círculo Vale Esto de aquí quedará en medio Vamos a ir a esa zona Ahora mismo ya no hace falta ir a zonas Donde hay muchos edificios Porque está todo Looteado Vamos a pillar el buggy este Vale Y vamos para allá A ver Ya que estamos A ver A ver A ver Que nos aliamos Voy a dar la vuelta por aquí Que no me quiero empezar a chocar con las paredes Tranquilamente ¿Veis? Mejor de así Y ahora Vamos para allá Completamente recto Vale Vale Perfecto Subimos la colinita Y aquí tendremos bastante buena misión Vamos con las K Recuerdo Y la UMP 6 kills Quedan 33 Hoy está siendo una partida Como que todo el rato hay emoción Hay muchas partidas donde Hay muchos momentos que pienso Bah tío Hace mil años que no nos encontramos a nadie Está siendo aburrido Y no, no En esta O sea Está siendo una partida Súper emocionante Todo el rato Todo el rato estamos buscando la acción Está muy bien Buenos días señores No sé si había alguien aquí Pero en cualquier caso Vale A ver ¿Cómo estamos del punto que he marcado? Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Espérate Que aquí arriba Es una colina súper grande Oh Un drop No, no necesitamos drop Vale Vamos a quedarnos aquí un momentito ¿Vale? Entonces Ahí vemos Es que aquí estamos súper bien colocados En realidad, eh Está hiper lejos Por eso Mira, no se me encargan las texturas Tío, es que estamos muy lejos Muy lejos Es que sí Es que no voy ni a ver a nadie aquí Madre mía Qué alturas, eh, tío Es enorme esta montaña No sé si A esa distancia vería a alguien Si fuera ahí Supongo que sí, ¿no? Que lo vería No está viendo nadie a por el drop Podríamos haber ido nosotros Ahora que lo pienso Está un poco lejos Pero con el buggy hubiéramos llegado a tiempo Eh, pues Pues mira, no A lo mejor no lo descarto, eh A lo mejor no lo descarto, chicos Vamos para allá Más que nada Porque si ahora nos tenemos Quedan 26, eh O sea, quedamos muy pocos ya ¿Dónde está el buggy? Ahí Vamos para allá Porque esta colina además Tampoco me convence mucho Porque nos pueden venir por detrás O sea, no es que sea una colina No es que sea un pico, ¿sabes? Sino que es una zona bastante elevada Que tiene bastante recorrido Entonces Eh, nos pueden venir por detrás Nosotros nos enteraríamos Y pensamos que tenemos toda la ventaja del mundo Y no es así Estamos muy vulnerables Madre mía, qué salto, eh Ojo, qué salto Me he pegado aquí Qué espectáculo Por favor Vale, vamos para allá Ojo, disparos ¿Dónde? Aquí delante ¡Eh! No me lo puedo creer Que me haya muerto así, tío No me lo puedo creer Que me haya muerto así Es que siempre me pasa lo mismo Además me muero conduciendo, tío Me muero conduciendo Qué rabia, pavo Qué rabia Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado la partida de hoy Si es así Me encantaría que haces un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!